En el trabajo mi hija me chilla y en mi casa mi mujer En el barrio me mira mal, la pasma siempre igual En el trabajo mi hija me chilla y en mi casa mi mujer En el barrio me mira mal, la pasma siempre igual Estoy harto, lo que yo quiero es ser tolero Y yo quiero ser tolero, tolero, yo quiero ser tolero Mucho dinero para gastarlo como yo quiero Y yo quiero ser tolero, tolero, yo quiero ser tolero Mucho dinero para gastarlo como yo quiero Que mi familia no lo quiera, mi afición siempre fue Una espada y una muleta y un buen toro para correr Estoy harto, lo que yo quiero es ser tolero Y yo quiero ser tolero, tolero, yo quiero ser tolero Mucho dinero para gastarlo como yo quiero Y yo quiero ser tolero, tolero, yo quiero ser tolero Mucho dinero para gastarlo como yo quiero Tolero, tolero, yo quiero ser tolero Tolero, tolero, yo quiero ser tolero Y yo quiero ser tolero